La familia Caldera realizó un importante donativo de 2.400 libras de pollo, que serán distribuidas en 200 libras cada semana por 3 meses, para pacientes del Hospital de Managua Fernando Vélez Paya. En el marco de la solidaridad y la hermandad entre los nicaragüenses, el día de hoy la familia Caldera hemos querido venir a solidarizarnos con el esfuerzo que está haciendo las autoridades del MinSA, el gobierno central por el mejoramiento de nuestra infraestructura y tecnología para los pacientes. Y sabiendo que el esfuerzo que hace nuestro gobierno por garantizar una salud gratuita, hemos venido a sumarnos a ese esfuerzo y hemos querido traer unas 2.400 libras de pollo, que vamos a estar haciendo entrega de 200 libras semanal a lo largo de 3 meses, lo que garantizará que los pacientes acá internos en el Hospital Vélez Paya puedan alimentarse y acompañar su dieta médica dos veces por semana. Eso nos ayuda a fortalecer a nuestros hijos, a beber sopita, sopa de pollo. Queremos agradecer a la familia Caldera por esta importante donación, la verdad que va a beneficiar a más de 1.800 ingresos que tenemos mensuales nosotros aquí en el hospital. Realmente el alcance que tenemos es mejorar la salud de todos los pacientes que vienen al hospital, mejorar la salud, mejorar la alimentación también con este importante donativo y eso va a beneficiar dentro de la evolución y el pronóstico de cada una de las enfermedades. Nosotros como hospital, verdad, estamos garantizando una calidad de atención en cuanto a tecnología, recursos humanos, a calidad, a calidez y ahora pues mejorando también, verdad, como siempre la nutrición de nuestros pacientes. No es la primera vez que Pollos Caldera se solidariza con el pueblo más necesitado y es el compromiso de seguirlo haciendo. ¡Gracias!